Hola que tal amigos sean bienvenidos a su escuela de bonsai Colombia El día de hoy como pueden notar tengo una muy buena compañía aquí a mi lado Va a ser mi colaboradora en el video que tenemos para hoy Entonces se la voy a presentar con ustedes Hola amigos soy Dona Sofía Bueno ella nos va a ayudar, nos va a apoyar en la actualización que vamos a hacer de este hermoso árbol Ya ustedes los conocen El carbonero que tuvimos un problema de riego el cual se deshidrató Y pues tuvo las consecuencias de que quedó totalmente sin hoja Como pueden notar le hizo muy bien el trabajo de recuperación que le realizamos Ya está brotando nuevamente Pero hubo unas ramitas que desafortunadamente no se pudieron recuperar Entonces lo que vamos a hacer en el video de hoy es mostrarles cual es el paso a seguir Vamos a cortar todas esas ramitas secas Para incentivar el árbol a que brote nuevamente A que bote nuevas ramas Afortunadamente el diseño que ya teníamos no se perdió Entonces lo vamos a continuar De acuerdo a como nos quede pues con las ramas que cortemos No son muchas Pero si hay que hacerlo porque ya son secas Ya no van a brotar ¿Cómo nos damos cuenta? Pues que al tocarlas Son ramas secas que se van a Van a crujir a la hora de partirlas Entonces vamos a proceder a cortar Vamos a poner la cámara rápida Para que ustedes no tengan que esperar todo el proceso Si no simplemente lo puedan observar en cámara rápida Bueno amigos de la escuela aprovechando que estamos en cámara rápida Les cuento que el resultado fue muy bueno La verdad fue más rápido de lo que esperaba Apenas han transcurrido cuatro semanas Y ya se ven los resultados de la recuperación del árbol Y ahorita que terminemos de cortar todo lo que es ramas secas Y retirarlas del árbol Lo que vamos a hacer posteriormente es alambrar Porque en esos espacios donde ocupaban esas ramas Quedó muy pobre el follaje Entonces con el alambre Como pueden observar aquí Lo que vamos a hacer es Ubicar esas ramas en esos puestos Para que se vea un follaje más homogéneo Y así mejore el aspecto del árbol Y ya posterior con el nuevo follaje que venga Pues vendrá la mejoría Y el resultado final del árbol Bueno aprovechando que estamos Realizando trabajos en el árbol Tenemos que hacer la limpieza De lo que no va en el diseño Son planticas que van naciendo Por cosas naturales del sustrato que utilizamos Y hay que retirarlas porque nos absorben Todos los nutrientes que le aportamos En el abonado al árbol Entonces es importante Aprovechar cada momento que realicemos Un trabajo en el árbol Para retirar estas planticas Bueno amigos voy a aprovechar Para hablarles de esta hierba Resulta y pasa Que pusimos un comedero Para pajaritos en el balcón Y los pajaritos cuando vienen Están tomando las semillitas Y están cayendo en todo el sustrato De las macetas Y como pueden notar Todas están germinando Ya les voy a mostrar el comedero Para que se den cuenta Como está sucediendo esta anécdota Lo colgamos aquí en esta parte alta De los árboles Ellos vienen, comen ahí Y todas las semillitas que se les caen Ruben a las macetas Y aquí pueden notar Como todas están bien germinadas Es decir, en cuestión de Dos o tres días Ya están germinando Entonces nos toca Pues también hacer la limpieza De estas porque De pronto puede ser Contraproducente Y nos roba nutrientes De los árboles Bueno y también Voy a aprovechar Para hablarles De esta hierba ¿Por qué no la retiramos? Porque Es una hierba Que pusimos a propósito Me gustó mucho El tapete Que forma en el sustrato Pero tiene un inconveniente Que se reproduce muy rápido Entonces Tenemos que estarla controlando ¿Cómo lo hacemos? Pues retirándola Cuando ya vemos Que está copando mucho El sustrato Entonces Cortamos una ramita La colocamos en una esquina Del árbol Y cuando ya esté muy copada Pues vamos retirándole Parte de ella Para mantenerla controlada Y aquí pueden observar El resultado final Del trabajo de actualización Y recuperación De este carbonero Se puede notar Que este quedó Un poco pobre de follaje Pero esperamos Que en la nueva brotación Aumente bastante La zona verde Y mejore el aspecto De nuestro árbol Bueno Sofía se va a despedir De ustedes Los va a invitar A que se suscriban Al canal Y a que activen La campanita Para que puedan Seguir viendo Más videos Chao amigos Suscríbanse En el canal Y activen La campanita Listo Chao chao Bueno amigos de la escuela Espero les haya gustado El trabajo de hoy Espero les haya gustado La compañía De De Ana Sofía Se va a despedir De ustedes Y les va a hacer Una invitación Chao amigos de la escuela No olviden suscribirse Y activar la campanita Chao 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 No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Chao Chao